Para nosotros, en verdad, es un orgullo de tenerlo aquí en nuestra seguridad. De verdad que nos sentimos complacidos y orgullosos de tener una persona que nos esté aquí. De verdad que nos felicitamos a todos los dominicanos. Nos sentimos orgullosos de que usted esté aquí con nosotros. Aupepín, ariel es para allá. Llevamos a un dominicano al Congreso. ¡Aplausos fuertes parariel es para allá! Es parte de nuestra comunidad, don Perpín. Es una comunidad pujante que paga impuestos en este país. Que ayuda al municipio, al Estado, al gobierno federal. Como su representante con los últimos 20 años. Y espero ser ahora en enero el primer congresista de orilla en los militares.